Te vieron borrachos, te dijeron la verdad, porque tomando celebro mis triunfos y mis fracasos. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo, acariciando y besándola como disfrutando el rato. No pude observar más nada, se apagó la luz del cuarto. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Iba llegando a tu casa a la de las nueve y cuarto, y otro varón la tenía estrechada entre su brazo. Gracias.